Este es un informe especial. Mucha atención, corre video, estamos en el lugar de los hechos, se están realizando ya operativos. Hay saturación policial allá en Choloma Cortés y Rogelio Trejo está en el lugar. Periodismo demostrativo a esta hora de la mañana. Buen día, Rogelio. Muy buenos días, gracias compañeros. En estudio estamos ubicados en la residencial San Carlos, donde en horas tempranas de la mañana han llegado varios elementos de la DPI, Policía Nacional, están ubicados aquí en esta residencial céntrica del municipio de Choloma Cortés, donde se están realizando allanamientos. Por aquí me encuentro con vecinos que desde horas tempranas han llegado estos operativos, han rompido los portones, han ingresado la vivienda. ¿Cómo ha ocurrido este hecho? No, pues lamentablemente a las 4 de la mañana estuvieron rompiendo puertas, lo cual dicen que no es legal porque los allanamientos se tienen que hacer después de las 6 de la mañana y ellos de las 4 y media a 5 de la mañana estuvieron botando la puerta, lo cual el ruido despertó a los vecinos, despertó a la vivienda y les abrió la puerta y les dio permiso de entrar. ¿Qué tipo de operativo están realizando? ¿En busca de qué? Ah, pues dicen que es lavado de activos y drogas, lo cual no creo que hay en drogas ni dinero que sea lavado de activos porque aquí es un negocio de una licorería que creo que no se vende nada más que alcohol. Ahora, ¿cuál es el nombre de la persona, el dueño de este inmueble? El dueño del inmueble es Jairo. Jairo Vega. ¿Es aquí muy conocido en la residencia de San Carlos? Sí, él es muy conocido aquí por todos los vecinos porque le gusta ayudar y también es bien servicial para cualquier favorito que nos ocupe. Muchas gracias. Es la opinión de vecinos que aquí ya se encuentra en pleno operativo allanamiento en esta residencial ubicada en la de San Carlos del municipio de Choloma Cortés, donde tenemos aquí las imágenes. Quisiéramos movernos un poco acá, nos están pidiendo para que miremos también familiares preocupados, van llegando incluso en este momento porque estos allanamientos se han realizado a tempranas horas de la mañana. Aquí estamos pendientes de lo que puede ocurrir, de algunos elementos que podamos tener al final de este allanamiento que se realiza en la residencial San Carlos del municipio de Choloma Cortés. Con estas imágenes, compañeros, le daremos seguimiento a esta noticia en desarrollo y estaremos pendientes de otros hechos ya que estamos en una mañana bastante lluviosa en el municipio de Choloma Cortés. Junto a Kerin Trejo, si no hay preguntas, retornamos a los estudios principales.